en su corazón, en su centro corazón negativa por esta zona aliviar, relajante muy buenos días señorita Jaqueline vamos a dar un masaje un masaje muy bellísimo para relajar todas esas tensiones para sacar todas esas tensiones y relajar todo el cuerpo muy buenos días también a mis queridos seguidores a mis bellos seguidores y seguidoras quisiera en esta bella y hermosa mañana transmitir mucha energía para ustedes también para que sus vidas cambien su cuerpo relaje su mente y su corazón encuentre paz y armonía vamos a empezar bueno vamos a colocar un cuarzo de acuerdo y de color a su chakra vamos a colocar un cuarzo violeta para que se conecte con la energía sagrada con la energía buena también vamos a colocar en el centro crístico un cuarzo de color claro un cuarzo cristal para armonizar su sexto chakra pues ahora vamos a poner el cuarzo de la comunicación que es un cuarzo azul vamos a colocar en su garganta para armonizar vamos a poner un cuarzo de color rosa en su corazón en su centro corazón para armonizar lo que es la zona del corazón ahora bien vamos a colocar una piedra de elemento fuego en su flexo para armonizar todo lo que es la energía en este chakra también a utilizar una piedra de color naranja en el segundo chakra para así armonizar la energía vamos a colocar muy bien esa es la piedra llamada piedra de onix para armonizar la zona baja de su cuerpo ahora vamos a iluminar con la luz todos los chakras vamos a cargar de energía vamos a ver eso es estamos harmonizando primero a la señorita para luego continuar con masaje de relajación un momentito vamos colocando y dando luz a cada chakra para que se armonice y se clarifique su pensamiento, su corazón sus sentimientos sus emociones vamos quitando toda esa carga de emociones negativas vamos iluminando y armonizando a las emociones positivas a esa emoción de amar de respetar de quererse de valorarse y ser feliz cada minuto cada día que pasa bien hemos armonizado con el fuego ahora voy a armonizar con mis manos y y y y y y y y Gracias. Bien, ahora vamos a retirar de la misma manera que fueron colocadas las piedras. Ya, como se sintió señorita, la armonización con las piedras. Ahora bien, vamos a colocar un aceite muy rico, sabor a coco, un aceite de coco para relajar. Esto. Coloca nada más hasta los sombritos. Muy bien. Aquí relajamos el pensamiento, relajamos el cerebro, sacando todo lo que ya no sirve, desocupando, sacando todas esas cosas oscuras aquí en su cabecita. Relajando también los párpados. Armonizando. Armonizando, soltando todo, sacando. Armonizando. Armonizando. esto es y relajamos la vía respiratoria que es muy importante para soltar toda esa sensación de cosas impuras vamos sacando vamos soltando todo ahora le masajeamos los oídos para igual sacar todo lo negativo todo lo que ya no queremos escuchar o lo que haya escuchado y ya no quiere sacamos con un suave masaje con un suave muy bien soltamos todo lo que ya no queremos escuchar soltamos toda clase de información que entra e ingresa por los oídos entonces cuando ya no nos sirve hay que eliminar esta es la forma más bella de eliminar cosas que ya no quieren estar allí muy bien de esta forma se elimina todas las cosas negativas todo lo que ingresa por los oídos todo lo que ingresa por los oídos lo que ingresa Muy bien Esto es Sacando, soltando todo Ya Hemos terminado con este oído Ahora vamos Por el otro De la misma forma Vamos a soltar todo Vamos a sacar Todo lo que ya no queremos tener Allí guardado A veces palabras groseras A veces ruidos Muchas de las veces chismes Que ingresan por los oídos Y contamina El cerebro La mente y el pensamiento Entonces eliminamos Sacando todo Muy bien Eliminando todo Sacamos Soltando Todo Soltando Sacando Esas cosas negativas Sacando todo lo que ya no sirve Y armonizando Cosas muy positivas Ahora Continuamos con la mandíbula Aquí armonizamos La zona de la comunicación La zona de la comunicación Con nosotros mismos Con nosotros mismos Y con los demás Entonces vamos eliminando Todo lo que Queda aquí atorado O algunas cosas maldichas Hacia afuera Armonizando Todo este bello lugar Como es la zona De la comunicación Entonces vamos Armonizando Todo Bien Pues Aquí vamos Dando masaje Los hombros Relajando Retirando Todo negativo ya que en los hombros se carga ahora vamos por el otro hombro pues de ahí soltamos todo soltando todas las cosas que nos aprietan en esta zona vamos a ver vamos a ver vamos descargando toda esta zona vamos a ver vamos sacando todas estas tensiones todas estas cosas aprietadas por esta zona de los hombros y el cuello ya que el cuello y los hombros están muy unidos muy bien ya que hemos sacado todo relajando ya ahora colocamos aceite en la zona del estómago y así damos un rico masaje en el estómago también aquí liberamos muchas emociones esas emociones que nos traen problemas al hígado al estómago al estómago, al riñón también al páncreas relajando todo lo que es el estómago sacando toda esta carga de energía negativa por esta zona aliviando toda clase de pesares, de dolores hasta la próxima y así es muy bien Vamos a ver. Esto es retiramos. Harmonizamos toda esta zona bella que es del flexo solar. Para que así. Este muy bien. Su estómago. Su hígado. Páncreas. Su hígado. armonizamos toda esta zona que es tan bella porque está encargada de todos los intestinos soltando, soltando todo, transmutando, eliminando todo lo que nos sirve muy bien descargamos toda esa energía negativa que está por aquí energía oscura sacando todo muy bien muy bien muy bien muy bien sacando todo eliminando, relajando bien 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 estos golpecitos nos ayudan a despertar algunas células que ya están muertas o paralizadas allí ayudan a restaurar de nuevo y se ponen a trabajar de nuevo y 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 muy bien muy bien se ha armonizado la señorita bella se ha quedado muy eliminado de todo las cosas negativas y se ha armonizado su energía su cuerpo su mente y su corazón se ha armonizado en forma muy buena, muy linda muy bella ahora bien vamos a dar un rico masaje por la espalda igual descargando todo muy bien aquí eliminando todo sacando descargando todo sacando descargando todo el peso que llevamos en esta zona bien esto es dos golpecitos relajan llanamente armonizan y despiertan las células que están por allí paralizadas o dormidas esos tejidos medio dormidos por el estrés por el sufrimiento por el trabajo entonces vamos vamos soltando y masajeamos muy delicadamente la columna vertebral muy bueno un poco Muy bien, muy bien, estoy desharmonizando todo. Esto es, vamos sacando todas esas tensiones, todos esos recogimientos de los tendones, esos cimbrones, está todo acomodándose de una manera muy suave, muy linda. De una manera muy, muy, muy relajante. Esto es. Ya. Ya. Gracias. Muy bien. Lo pegamos en el aplastado. Esto es. Esto es. Esto es. Esto es. Esto es muy bien. Con eso vamos terminando de sacar. En esta zona. Ya. Bien pues. Ahora damos un rico masaje en las piernas. Para soltar toda esa energía negativa. Toda esa energía. Ya hemos dado la espalda y todo. Desde arriba hacia abajo. Entonces vamos sacando. Sacando todo. Descargando. Hacia los pies. Bien. 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 soltamos todas esas cosas negativas ya que a veces quedan aquí relajando el músculo, el huesito de la rodilla acomodando la rótula armonizando ya que la rótula es la fuerza de la rodilla muy bien y también armonizando la discurso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos tocando ya el final de los pies para descargar todo lo que ya hemos traído desde la cabeza hasta aquí, hasta los pies. Entonces vamos retirando toda esa energía negativa, todas esas tensiones, todos esos muslos encogidos, todos los tendones encogidos, desgarrados a veces por malas posiciones de fuerza. Entonces vamos sacando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sacando todo. Sacando todo. ¡Suscríbete al canal! 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 a ir relajando de una manera muy suave muy especial como es el cepillado del cabello para bajar toda esa energía negativa así acomodamos todo lo bello todo lo bonito acomodamos todo en la mente y en el corazón todo lo bello esto es descargando todo sacando armonizando de una manera muy suave de una manera muy bella ya acomodamos los pensamientos bellos los pensamientos nutritivos los pensamientos muy proyectadores los pensamientos bien altos con la individual todos lo que nos ponen bien la manera muy buena es lo que nos ponen es Hemos armonizado Hemos dejado muy bien a la señorita bella Hemos transmitido mucha energía buena Mucha energía de luz Ya acomodando mucha energía de luz En su chacra corona, en su cabecita Mucha energía bella Para un conocimiento y un pensamiento muy alto Sacando toda esa energía negativa Esos pensamientos oscuros A veces esos pensamientos negativos Ya mi señorita Jacqueline Ha quedado muy armonizada su energía Y es como se siente Gracias Muy bella